Muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Vamos ahora al Chaco. ¿Por qué hay tantos casos confirmados? 11 casos, un fallecimiento, el primer menor de edad, 4 años confirmado como contagiado por el coronavirus. Estamos en comunicación con Nicolás Ivancevich. Muy buenas tardes, Nicolás, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Nicolás es el director de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas de Chaco. Bueno, ¿cuál es la situación de Chaco en este momento? ¿Y por qué la decisión del gobierno chaqueño de cerrar sus fronteras? Bueno, la situación en el Chaco es como vos decías, tenemos 12 casos confirmados, con un fallecido, también un niño, entre esos 12 casos confirmados, de los cuales 6 son importados, otros 5 son con vínculo estrecho o directo. Y tenemos también un caso de una doctora que hasta ahora estamos investigando el nexo o sin nexo, digamos. Podría tratarse de lo que se llama en la jerga instalada de un caso autóctono, donde es imposible rastrear el origen del contagio. Exacto. Imagínense que una médica que atiende el consultorio, que no viajó a ningún lado, no tuvo contacto con ningún positivo conocido, y atiende cientos de pacientes por semana y más febriles, porque tenemos un consultorio de febriles, porque tenemos un problema de 2009 que es el dengue, entonces entre todo esto, evidentemente ha tenido, es imposible hasta ahora conectar a un nexo, estamos investigando, pero no tenemos un nexo exacto. Nicolás, si ustedes asumen entonces que este caso, que tanto trabajo les está dando para trazar, lo que se llama la trazabilidad, rastrear el nexo con el contacto, con el contagio de origen, el hecho de que no se pueda encontrar, dispara la alarma de la preocupación, porque hace presumir que el virus está circulando más libremente, y ya no tiene que ver con casos de turistas o de viajeros venidos del exterior. Obviamente que nuestro mayor miedo es ese, por eso tomamos medidas capaz anticipadas o drásticas, como quieran llamarlas, pero las acciones van en coherencia con esa sospecha. Yo no quiero entrar en discusión de conceptos, si es o no es autóctono, porque la verdad que a mí lo único que me interesa es la salud pública de toda esta provincia y de la región, entonces realmente tengo que como director de emergencias tratar de bajar líneas para que este contagio, este virus altamente contagioso, sea lo menor posible. Para eso necesitábamos medidas como la cuarentena, que son el aislamiento social, que se cierre en todos los lugares, porque hasta el fin de semana pasado la gente seguía saliendo a locales bailables, eventos, fiestas. Obviamente que no están contentos todos los empresarios, cámaras de comercio, los negocios que se cierran, solo se permite estar abiertos supermercados para necesidades básicas, farmacias y estaciones de servicio. ¿Por qué estaciones? Esa medida me llamó la atención. ¿Por qué se permite que estén abiertas las estaciones de servicio si lo que se intenta es, de alguna manera, desmotivar a las personas para que se muevan? Si tienen a mano la estación de servicio, van a usar más el agua. Bueno, pero, a ver, ambulancias, móviles policiales, la comunidad médica se tiene que mover para, digamos, está restringido, obviamente que hay que presentar, acreditar que uno es médico, profesional médico para poder... Ah, es importante. O sea, si una persona común y corriente va a cargar en afta al auto, pero no tiene nada que ver con la logística de contención de la epidemia, las fuerzas policiales o los médicos o los funcionarios, no puede hacerlo, no le vendan nafta. Tendría que ser así. La verdad que yo ya con... Tendría que ser así. Yo con los problemas médicos que tengo ya son suficientes como para chequear, digamos, eso, que la gente cumpla. Pero la decisión es esa, por lo menos la medida es esa. Nicolás, ustedes han puesto en contacto, están trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud Nacional a partir de la preocupación por este supuesto caso autóctona y coordinaron también la decisión de cerrar y controlar las fronteras porque veíamos el puente de Chaco-Corrientes donde había personal de la gobernación tomando la temperatura de quienes ingresaban a la provincia o salían de la provincia. ¿Está coordinado eso con el Ministerio que está bajo la responsabilidad de Ginés González García? Sí, obviamente, todas las acciones que tomamos nosotros las informamos, si bien cada provincia en un país federal es autónomo, porque hemos visto que cada provincia ha tomado por ahí en el NEA no a conductas dispares distintas, digamos, entonces creemos que un país tiene que agregar por la salud pública de todos los ciudadanos. Con una provincia que no controle, una provincia que no detecte, el problema tarde o temprano va a ser para todo este país, no sé si me explico, o sea, en eso tengo una opinión personal, o sea, si somos un mismo país tenemos que tener una conducta unificada. No, no, eso está claro, pero por eso digo, para subrayar la idea, fue consensuada la decisión, por supuesto que es un país federal y el gobernador de una provincia tiene márgenes de acción, pero en el caso de enfrentar una pandemia, una situación inédita para el mundo y también para Argentina, fue consensuada esa decisión de cerrar la frontera, de controlar este flujo de personas y de movimientos en el Chaco. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos firmemente detectado, no es la realidad nuestra la misma que usted, o sea, el mundo no entra y sale por Ezeiza, los ciudadanos del norte, por distancia de economía, nosotros salimos y entramos por Asunción o por Foz de Iguazú y lo hacemos la entrada y salida del país en vía terrestre, en móviles particulares, entonces, con respecto al control, imagínese que si yo me tengo que viajar al exterior y entre hacer mil kilómetros a Buenos Aires, que me queda de resistencia, o hacer 300 a Asunción, me conviene ir de 300 kilómetros. Encima las tarifas son más económicas, entonces no hay mucho que pensar, quiero dar un ejemplo práctico. Sí, Nicolás, una última cuestión, en ese control que veíamos de límites, limítrofe entre corrientes y Chaco en el puente, veíamos que a la gente se le toma la temperatura, estuvo el doctor Carlos Regasón y sentado aquí hace unos minutos, señalando que los casos asintomáticos, contagiados asintomáticos, también son claves en la propagación de la enfermedad, es decir, que este control de temperatura, de fiebre, no sería del todo efectivo para contenerla. No sé, a ver, sí, coincido, no sería del todo, porque obviamente los asintomáticos no tendrían una efectividad, no lo podríamos detectar, pero a los sintomáticos, que el sintomático es el que tiene la viremia, es el que contagia. El contagia más, parece ser, sí. Sí, 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 mucho más. Entonces, por eso los hisopos, el hisopado nasal y faringio se hace cuando el paciente está sintomático, porque tenemos, la viremia es más alta y tenemos más posibilidad de detectar. Si yo le hago hisopado a todo el mundo, a un asintomático, probablemente me dé negativo, sin embargo, la persona tenga infección, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, yo coincido que no es 100% efectivo, pero es una medida de control. Nicolás, última cuestión. ¿Cuántos casos sospechosos hay hoy, sin confirmar todavía, en Chaco, cuántas de esas muestras han sido remitidas al Instituto Malbran? Nosotros hemos enviado, estamos aspirando por 110, o sea, todos los días tomamos entre 30 y 40 muestras por día. O sea, se está acercando gente con síntomas y con antecedentes de viaje o de contacto con personas que viajaron en este número por día en Chaco. Exacto. Tenemos más de 500 personas reportadas de viajeros, 414 personas que han venido de países con libre circulación y más de 300 personas reportadas con síntomas. Entonces, imagínense la cantidad de gente que tenemos aislada en el domicilio con hisopados que se hacen por día. Explico lo de los 30 hisopados. Según el procesador para panel viral, podemos hacer hasta 30. Entonces, sacamos 30, vamos teniendo una lista y vamos sacando desde el domicilio para evitar que esas personas se agolten en clínicas o sanatorias o hospitales. Bien. Las tenemos en las casas y los controlamos, hacemos un seguimiento y la verdad que es un trabajo, un esfuerzo, pero sabemos que va a ser peor si esta gente se agolpa en los lugares de consulta. Claro, el aislamiento, claro. Y vamos mandando. Muchísimas gracias, Nicolás, por estas precisiones. Preocupante, entonces, la situación, la información precisa desde el gobierno del Chaco. Nos vamos a un corte en la repregunta de noticias a fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Somier Center sigue en los días de descanso. Ahora te damos más cuotas. Sí, 18 cuotas sin interés y 50% off en todos los productos. Aprovecha, compra en somiercenter.com y recibilo donde quieras. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Off Family te protege. Para que tus noches en familia sean más divertidas. Protección diaria para tu familia. Para que vivas la vida a tu manera. Off. Disfruta cada momento. S.C. Johnson, una compañía familiar. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial. 10 veces más protección contra las bacterias. Le pusiste mucho a tu hogar. Lo llenaste de cosas importantes para vos. Encontraste el lugar perfecto para cada una de ellas. Y dedicaste mucho tiempo en cuidarlas. Ahora, más que nunca, es hora de proteger lo que tenés. Extendé la vida de las cosas que te importan. Así, podrás disfrutarlas por más tiempo. Dale brillo y protégelo con Blem. Blem. Reflejate. S.C. Johnson, una compañía familiar. Consejo Publicitario Argentino. Cuando tu hija se pone este delantal, se transforma en Masterchef. A ella le gustaría probárselo también. Raid Jeringas mata cucarachas. Elimina las cucarachas que ves y las que no ves. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. Tiempos difíciles para la humanidad. ¿Cuándo se supone, cuándo se especula que puede terminar esta pandemia? Es la gran pregunta. ¿Se especula que puede terminar esta pandemia? Es la gran pregunta que nos hacemos. Está Inés Capdevila con esta información. Hola, Lu, ¿cómo estás? Creo que es una de las preguntas más difíciles de responder que he tenido que enfrentar. Te voy a decir lo que dicen todos los líderes para preparar a sus sociedades hoy, en este momento del año 2020. Antes de que mejore la situación, va a empeorar y mucho. Entonces, no solo estamos hablando ante un X cantidad de tiempo, sino una situación que estamos recién entrando y va a ser mucho peor. Eso por un lado. ¿Cuánto puede durar? Todo depende. Es lo que te contestan los epidemiólogos. ¿Por qué? Depende también de la infraestructura sanitaria de un país, de la densidad de un país, de la tasa de esperanza de vida de un país. Eso es un poco lo que está sucediendo en Italia. De la concordia social que hay en un país. Son muchos factores. Pero hay tres o cuatro experiencias y estudios que te permiten dilucidar o tratar de descifrar cuánto puede durar esto. Y desde ya te lo anticipo, es mucho. La primera experiencia que nos ayuda a determinar ante cuánto tiempo, por ejemplo, nos enfrentamos los argentinos hoy, a partir de marzo, ¿cuántos meses vamos a tener que estar viviendo así? Primera señal, China. Claro. China empezó a entrar, a alarmarse la primera semana. Ya venía desde antes, se supone que desde fines de noviembre estaba el brote dando vueltas. En primera semana de enero de este año, China empezó a alarmarse. El 23 de enero aproximadamente, impuso el gobierno de China la cuarentena sobre Wuhan. A ver, The Lancet publica un artículo que confirma el contagio persona a persona. Exactamente. Cuarentena generalizada, una ciudad de 11 millones de personas, que fue ampliándose hasta incluir 70 millones de personas. China tocó su pico, se cree que fue el día de mayor cantidad de contagios del 14 de febrero, o sea, 20 días después. Bien, se cree que fue el pico no solo porque todavía no había entrado a funcionar la contención que implicaba la cuarentena, sino también porque cambiaron el método de testeo. Pero hizo así la curva y a partir de ahí empezó a bajar, hasta hoy. Aún con un método de testeo más extremo, Más extremo, pero recordemos que las medidas aplicadas por China, o sea, ningún otro país las ha aplicado hasta ahora. Ni ese...